Me compro un Ford porque hay dos o tres que están equivocados Después que lo dejé pegado tu velorio va a ser soldado Así que cuida mejor donde están parados Que yo no sé cuántos me echamos a borrarse ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!